Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es nuestra cita global de cada semana. Nos reunimos los oyentes de Radio Continental en Argentina, los de ADN en Chile, en Colombia los seguidores de Caracol y W, los de Radio en Panamá, los de W México y Los Ángeles, Caracol Miami y la audiencia de la cadena SER en España. Hemos compartido ya una estación entera, el verano para unos, el invierno para otros y ahora hacemos el primer programa de este otoño-primavera. Esto es una de las cosas que nos separa porque son muchas más las que nos unen, como por ejemplo la capacidad de entendernos y pasar juntos, sobre todo un buen rato. Una vez saludados, si les parece, empezamos. El cambio de mentalidad en los jóvenes. Nos lo cuenta nuestro compañero de ADN, Roberto Bruna. La sociedad chilena ha experimentado cambios significativos desde la restauración del régimen democrático, cambios que se han dado de una manera tan vertiginosa que, a decir verdad, desmitifican el carácter conservador que a menudo se le asigna a Chile en el contexto latinoamericano. Y así como en otras latitudes, los jóvenes chilenos buscan también su identidad y cierto sentido de pertenencia en tribus urbanas, como los excéntricos pokémones, adolescentes que ajustan sus pantalones debajo de la cintura, con cabellos que cubren el rostro atiborrado de piercings. Son dados a la juerga y a bailar reggaetón. Para muchos, este grupo es el que incurre en las conductas más libertinas o derechamente promiscuas, situación que los convierte en grupo de riesgo en lo que respecta al contagio de enfermedades de transmisión sexual. Queremos hablar con el presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, es el doctor Eusebio Rubio Aurioles. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches para allá, tardes para acá. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos hablando de que en apariencia, o nos da un poco la sensación de que en apariencia se vive una mayor libertad respecto a la sexualidad. Parece que los jóvenes hoy en día, bueno, son más libres en el tema del sexo, pero hay alguna asignatura pendiente y no poco importante, como puede ser la educación sexual, ¿no? Claro, mire, esta percepción de que la libertad sexual ha aumentado es en parte real, porque hay menos uso de estrategias que pueden ser muy ineficientes, como la represión o la restricción del acceso a la información. Pero el logro de una juventud bien informada con, digamos, un acceso pronto a la información y a los medios que permiten una sexualidad saludable está todavía pendiente en una gran parte del mundo. Desde los estudios de la cadena SER en Barcelona saludamos a Milagros Pérez Oliva. Mila, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Milagros Pérez Oliva es defensora del lector del diario El País y además es una periodista experta en temas de salud. Estabas, Mila, escuchando lo que nos contaba el doctor Rubio Aurioles. Y yo no sé si tú tienes también un poco la sensación de que se está cosificando un poco el tema de la sexualidad, despojándola de parte de su valor por parte de la juventud. Bueno, es que están ocurriendo cambios muy rápidos y que están provocando, diríamos, una nueva percepción de la sexualidad. En primer lugar, estoy de acuerdo con el doctor Rubio de que la información es un requisito necesario, pero no suficiente, porque lo que está ocurriendo es que los jóvenes se están introduciendo mucho más tempranamente en el sexo. Por ejemplo, en España, en 2002, solo el 14,6% de las chicas de 15 años decían que habían tenido relaciones completas y en estos momentos, con datos de 2006, son ya el 25%. Una de cada cuatro chicas de 15 años ya ha tenido relaciones sexuales completas. Jorge Volpi, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, aquí hablando de sexo y juventud. Jorge Volpi es periodista, escritor, colaborador habitual de este programa. Yo no sé si actualmente le estamos dando entre todos demasiada importancia a la sexualidad, porque tengo un poco la sensación, Jorge, que a veces hemos pasado de mantenerla casi oculta, lo decía yo al principio, hacer de ella casi la piedra filosofal de nuestras vidas y sobre todo a los más jóvenes. Pues sí, se convierte justamente en una de las principales inquietudes de los jóvenes y no tan jóvenes. Yo quisiera primero puntualizar que quizá las condiciones en América Latina siguen siendo un tanto distintas que en España. Se trata de sociedades todavía más conservadoras, en donde esta doble moral frente a la sexualidad sigue siendo muy poderosa. En España también, pero más en América Latina. Bueno, aquí hay muchas cosas a tomar en cuenta. Desafortunadamente no he escuchado todo lo que han dicho los amigos y los colegas, pero me quiero referir, es que yo creo que hay que cambiar el concepto de que lo sexual es lo estrictamente genital, o son los embarazos, las enfermedades de transmisión sexual, el VIH. No, yo creo que lo sexual hay que tomarlo desde una óptica muy amplia y sería como en síntesis crear personas, seres humanos mejores, con mayor capacidad de amar, de respetarse, de llevar una gran calidad en su desarrollo sexual, ser personas responsables, ser personas capaces de decir sí o decir no también, con propiedad y con contundencia. Pero ahí está precisamente el problema. Sí, pero esto tiene que ver con muchas cosas, porque en esas mejores personas hay que formar una autoestima suficiente. Y lo que quería yo compartir con la audiencia es esta reflexión de un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud que se reunió hace algún tiempo para, de alguna manera, como plantear un concepto, ofrecernos un concepto que nos ampliara la visión de lo que es la sexualidad. Desde luego la sexualidad tiene que ver con lo genital, que tampoco nos gusta este nombre, nos gusta más hablar de la dimensión placentera de la sexualidad. La sexualidad es placer genital, sí, sí, sí lo es. Es erotismo, es esta dimensión donde la vivencia del placer, el orgasmo. Pero no es todo. Hay muchas más cosas. Y quizá la cosa más cercana a lo sexual es esta dimensión afectiva, que le llamamos algunos vínculos afectivos o la dimensión de la intimidad, digamos, que nos relaciona con los otros. Creo que lo esencial es la manera como se deba de dar una educación realista a nivel sexual a los adolescentes, sin dejar de verlos simplemente con este paternalismo general, evitar estas condenas constantes a la falta de emotividad, a la pornografía, a las citas a ciegas, a lo que pueden hacerse en las redes sociales, para tratar de más bien otorgarles elementos con los cuales ellos puedan críticamente referirse a esos elementos que van a estar presentes constantemente en sus vidas. Que puedan defenderse. Que ellos mismos puedan tomar las decisiones justamente hablando precisamente de la pornografía, de esta enorme libertad sexual de los medios, de la posibilidad de que el sexo se convierta. De todas formas, todo esto que estás diciendo, Jorge, le pregunto a Fernando Borquez y luego se lo quiero preguntar a Milagros, no nos queda mucho tiempo, pero quiero este tema, porque no sé si ha sido Milagros al principio que hablaba de la madurez también. Yo le quiero preguntar a Fernando Borquez, estamos hablando de todas estas cuestiones, de la decisión una vez tengan todos los argumentos o todos los datos que les habremos transmitido a través de la educación, pero ¿son suficientemente maduros? ¿Cuándo está esta juventud suficientemente madura para tomar la decisión? Por ejemplo, aquí en España ahora hay un debate con la reforma de la ley del aborto, que se dice que a los 16 años, según esta reforma se tira adelante, a los 16 años una niña o una adolescente o una joven podrá decidir si aborta sin el consentimiento de los padres. Y aquí hay el gran debate sobre si 16 años es una edad suficientemente madura. Bueno, aquí habría varias cosas y es que, antes de responderte eso, yo quiero decir algún problema que me parece gravísimo en las familias, es que estos jóvenes han crecido solos. Hay un problema de soledad que explica mucho la falta de arraigamiento afectivo, la falta, digamos, claro, el compromiso viene de los papás que le vienen huyendo a los compromisos, los papás hablan muy mal del compromiso, le huyen y faltan mucho a sus responsabilidades. Decía porque no podíamos olvidarnos de una cuestión, ya que estamos conectados a un lado y otro del planeta, porque no quiero dejar de hablar de una iniciativa a la que Unión Radio se ha sumado. Es la Hora del Planeta, es una movilización para que apaguemos simbólicamente las luces mañana y a la que ya se han añadido 3.000 ciudades de todo el mundo que van a apagar la iluminación de sus edificios y sus monumentos más significativos. Y con este apagón se pretende demostrar que si se quiere, es posible hacer algo contra el cambio climático y las emisiones de CO2. En España, por ejemplo, se van a apagar lugares tan emblemáticos como la Puerta de Alcalá de Madrid, el Museo Guggenheim de Bilbao o la Torre Akbar en Barcelona. Yo les propongo ahora hacer una ronda de emisoras en Unión Radio. En México, Radio W México, Enrique Hernández, ¿qué edificios van a apagar las luces mañana? Andrews, pues el emblemático monumento a la independencia. Bueno, la iniciativa aquí en Panamá ha incluido centros como Explora, que es un centro de ciencias y arte, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Secretaría Nacional de Energía, se ha solicitado que las empresas y las oficinas públicas, todas sus instalaciones estén apagadas. Ángels, hay que aclarar que aquí en Buenos Aires se va a estar disputando las eliminatorias, en que Argentina, la selección de fútbol, va a estar juntamente con Diego Armando Maradona. O sea, aquí no se apaga ninguna luz. Y seguramente no va a coincidir con el segundo tiempo de este partido que arrancará a las 7 y 10 de la tarde, y aquí justamente la hora del planeta comenzará a las 20 y 30. Todo el mundo a apagar la luz, mañana de 8 y media a 9 y media. Nos despedimos, volvemos el viernes en Hora 25 Global. Les esperamos.